Y ya estamos de vuelta y nos vamos a poner de pie porque como dijimos, adelantamos, tenemos tres invitados de lujo, uno de ellos, para mi gusto, uno de los mejores directores que ha dado este país, director de cine, de teatro, de televisión, dramaturgo, tiene varios éxitos hoy por hoy presentes, tanto en televisión como en teatro, el otro un gran comediante, compañero de trabajo también y el otro un personaje total, gran comediante también, es un lujo, uno de los mejores vestidos también diría yo, yo me atrevo a decir que hay mucha moda, hay impuesto moda, pero definitivamente tres comediantes muy queridos, talentosos, todos multifacéticos en lo que hacen, así que fuerte el aplauso y el lujo de tener aquí a Pedro Bastida, perdona, a Pedro Bastida, a Juan Pablo Muñoz y a Fernando Larra. ¡Rodrigo! ¡Vuelve para atrás! ¡Uy, nos vino Pedro! ¡Nos vino Pedro! No, bueno, viene Rodrigo, pero... ¡Pura allá! ¡Pura allá, por favor! ¡Fijate que además están pasando... ¡Pedro Pascal está empezando a Pedro Pascal! ¡Qué buen amigo! ¡Pedro Pascal! ¡Pedro Pascal! Pero bueno, escuchaste todo lo que dice. ¡Así es, muy lindo todo! ¡Muchas gracias! ¡Purvenible! ¡Pero a lo mismo, sí, mirá! ¡Oye, yo como te quiero saltar al medio! ¿Te puedes saltar? ¡Sí, por supuesto! Por favor, donde ustedes quieran, no se sientan más cómodos. Aquí estamos. Sí, porque quiero sentar como hombres con mujeres. Sí, me estoy... Antes de empezar, por favor, de pie. Esto, por favor, es de fila de moda, porque Fernando siempre nos sorprende con algo. No, pero... Mirá lo que es. Primero de zapatillas. Pero se te perdió el costillo. Sí, ya está muy gastada. Ya está muy gastada. ¿Como vos mismo decís vos? Oye, perdona, pero... No, eso. Todavía tengo. Escúchame. Fernando, este programa vino con fotos. El look está increíble. Mirá que esta chaqueta construida... ¿De quién es? Esto... ¿Diseñador? Un diseñador importante, pero el chileno, este es un pintor chileno que se puso... Le dije, ¿a qué hora vas a terminar? Y todo, tengo una fiesta ahora. Me dice, me demoro yo. Sí, pero es la una y media de la mañana. Se demoró mucho, pero lo hizo increíble. Recuerdo el nombre de él. Oye, ya lo que tiene debajo. Ya lo voy a ver. Y la polera de abajo, que es la obra que están... La obra de teatro. Acaban de estrenar tres espermios desobedientes sin permiso de la mamá. De la mamá. De Sperm Boys. Que se fueron a su caso. Qué bien. A ver, a ver, Fernando, pero los Sperm Boys están en un corpóreo. Están vestidos ahí con... Sí, es el traje que tenemos... Déjame hundir la guata un poco. Es el traje que tenemos, en la cual la productora, gran persona, la Paula, nos ha mostrado espermios en lugares donde no esperábamos. Fuimos a un gimnasio, estuvimos haciendo karate, estuvimos en Providencia andando con los... ¿Vestidos de espermios? En un mall, nos metimos en un mall. ¿Vestidos de espermios? Nos sacaron una multa para andar vestidos de espermios en un mall. ¿Quién le sacó una multa? ¿Quién le decía a la gente? El mall. ¿En serio? Sí. Porque no se puede andar vestidos de espermios. No sé que de espermios no se permite. De merenguito sí. Para contar eso, por favor. ¿Qué? ¿Estaban en el mall y dijeron ustedes no puede estar aquí? Estábamos de espermios, pero caminábamos como nosotros, no como espermios. Pero Muñoz se aloja con la persona, con el guardia de seguridad, me dice, perdón, no se ponga en ese plano. ¿Por qué uno no puede estar vestido como uno quiere? Yo creo que el guardia lo que le pasó fue que se excitó. Sí, yo creo que ese fue lo que le pasó. Ahí está. Sí, sexy. Parece un pijama, además. Ay, me muero, me muero. Ay, pero mira. Un pijamita. No, no. Se ve más tierno ahí en las imágenes que en tu polera, Fernando. Sí, sí. Yo no me puedo perder esto. No, Dios mío. Fernando, qué elegante. Sí. Oye, ojo por si acaso, las guatas que se ven ahí son de mentira. Nosotros nos ponemos una especie como de relleno que parece en cojines, pero no en nuestras guatas. Eso hay que aclararlo. No hay que pensar que nosotros tenemos cuerpos mucho más esbeltos que eso. ¿Pero cuál es el contexto de la obra? ¿Por qué están vestidos de espermios? Bueno, imagínate lo que son tres espermios que no saben dónde van a ir a parar. ¿Les encantaría tener un papá intelectual o un papá que sabe mucho? O de repente puede ser un hombre electricista o un panadero. Entonces están decidiendo a dónde van a parar. Hay dos espermios que son muy amigos, que ya se conocen, han tenido muchas vidas, ya han nacido muchas veces. Pero hay uno que llega, que bueno, el que cuesta a todas las novedades. Pero son tres espermios que los espermios nunca saben dónde van a parar. Yo puedo decir algo, es como ese meme que aparece una guaguita que dice quiero nacer en Nueva York, en Nueva York, talca. Exactamente, eso es lo que pasa. Se cuestionan un poco ellos la verdad de si es bueno o malo nacer en Chile. En definitiva eso, se están dando cuenta que parece que van a nacer en Chile y empiezan a cuestionar porque hay unos que conocen un poco Chile, los otros no y la verdad las cosas que no saben si es bueno o malo nacer en este país, como que antes era bueno pero ahora no se sabe mucho. Entonces ese es el gran problema que tiene la obra. Qué bonito eso. Que mezcla muchos temas cotidianos de hoy en día con tres espermios, que es una cosa bien de mente. Yo le pregunto, ¿cuándo era bueno? Me dice, cuando éramos colonia de España. Sí, hace como 500 años la verdad. Ahora, hay muchas curiosidades sobre esta misma obra porque es verdad que se reescribió varias veces y que hasta pensaron en no estrenar. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que esta obra la teníamos pensada hace muchos años atrás. O sea, quien genera la inducción del huevo, de la creación, es Rodrigo hace 7, 8 años. Ah, montón. Cuando me agarra a mí y a Felipe, que lo mirábamos como diciendo, ¿qué está haciendo este? Y nos empezó a contar este relato de estos espermios que están a punto de nacer y que no sabe cuál es el término del cuento. Pero hace mucho rato que venía macerando y bueno, quedó solamente un espermio, el que se ve acá. Y se incluyó a Rodrigo Muñoz como otro espermio más, porque Felipe obviamente le ha ido muy bien con sus stand-up y todo. Y tomamos este camino, porque hace rato que Rodrigo venía macerando esta vida y una obra que tira y dispara a destajo. Eso me encanta. Con todo lo que... Entonces nosotros... Por suerte a mí me queda bien el traje de Felipe, porque... ¡Ay, la morra! Nosotros con Muñoz... Nosotros con Muñoz... Debo decir que los primeros meses con Rodrigo Bastia, le decíamos a Rodrigo, ¿yo puedo decir estas cosas acá? ¿Ah, se dice de todo? Esto en otros países es cárcel. Claro, uno se manda un guaracazo, un comentario. Hoy en día... Y le empecé a agarrar el gustito con lo que... ¿Por qué uno en este país no va a poder decir la opinión que tiene uno frente a cualquier tema? ¿Por qué uno no puede decir...? Y me pasa con muchos compañeros que me dicen, ¡Ojo! ¿Por qué uno no puede decir lo que uno piensa? ¿Quién es...? Puedo estar equivocado, me puedo equivocar, y yo acepto que me equivoco muchas veces. Oye, pero... Pero lo que dice Rodrigo es decir, relajémonos un poco y hablemos... Hay ciertos temas, el tema de los inmigrantes, por ejemplo. En este país... No, no, no. Oye, espérate. Pero igual... Son temas que uno los tiene que hablar. Pero lo bueno que tiene la obra es que tiene una réplica. Por ejemplo, si alguien dice algo... Disculpa, él está hablando harto porque en su casa no lo dejan hablar. No, para que lo disculpen un poquito. No, no digas eso, por Dios. Porque si alguien dice algo que parece equivocado, el otro le dice, no, está equivocado por esto. Entonces, ahí tienes varios puntos de vista. Y eso es interesante. Oye, y fue un éxito de venta de entradas porque estuvo lleno. Usted estrenaba el fin de semana y quiere decir que la gente igual está esperando escuchar las cosas como son. Sí, sí, bueno. Contestando un poco lo que decía la Yamila delante, efectivamente esta obra ha pasado por muchos estados, digamos. Yo siempre le doy a leer un poco la obra a mis hijos, que aparte de ser mis hijos, son guionistas, dramaturgos y por lo tanto tienen una opinión al respecto. Y claro, me dijo, me dije, no, papá, tú esta cuestión no la podías hacer. O sea, te van a afunar, te van a cancelar. Ay, pero ¿y qué parte en específico? No, no, no. Te dijeron como, esto, ojo, alerta. Yo dije, chuta, estamos en una obra. El chico también me decía, Rodrigo, está bueno, no digamos, está bueno. Fernando me decía, disculpa, pero aquí yo creo que, oye, esta cuestión se va a ir la gente, se va a parar y se van a ir. Y efectivamente, realmente me empezaron a asustar todo. Le pasé la obra a Jaime Badell, que es una persona, amigo mío, con quien estamos haciendo, no me deje hablando solo. Sí, muy bien. Siete años, vio la obra y me dijo, bueno, esta es una bomba atómica, pero me encantó. Esta es una hueá narca, hazla. Ya, pues me ahí me dije. Y al otro día ella me dice, Rodrigo, mejor no la hagáis. Bueno, finalmente lo que hicimos fue cortar algunas partes que quedaron ahí en el olvido. Y hicimos una obra un poco más amigable, porque la verdad es que ninguno de nosotros cree que... La gente se ofenda en la sala. Sí, porque además la gente anda tan... Ahora, Rodri, yo que soy fanática de tu trabajo, y dobar muchas obras tuyas, siempre tenés un poco un texto un poco contestatario, con mucho respeto, muy inteligente. Has hecho viejos de mierda, viejas de mierda, excitazos ambas. Y quiero hacer un paréntesis, porque realmente hay una obra que, por favor, tienen que ir a ver en el Teatro San Ginés, que es No Me Dejes Hablando Solo, con Jaime Badell, está La Coca, está Noguera. Es, por Dios... Notable. Qué pedazo de obra. Te felicito. Y por favor, vayan a verla. Hablanos un poquito. Sabíamos que estás por otra obra, pero... Sí, sí. Sí, bueno, estamos en el Teatro San Ginés, justamente con una obra que se llama No Me Dejes Hablando Solo. No fuimos para otra obra. Y es una obra muy bonita, porque efectivamente ir al teatro y ver a Jaime Badell, a Tito Noguera, a La Coca Aguasini... Jaime, que no se va del escenario en toda la obra. Sí, Tito Noguera, La Coca Aguasini, y realmente tener esos lujos... Eso quería decir, además, dos actores jóvenes, jóvenes, claro, porque no son tan jóvenes, pero al lado de Tito y la José Necochea y Nicolás Mena. Y es una obra que realmente quedó muy bonita, nos ha ido muy bien. Y estamos con funciones... Esta semana tenemos funciones viernes, sábado y domingo. El domingo, le agregamos el día domingo para que la gente vaya a San Ginés a ver, no me deje hablando solo. Para terminar el aviso, yo fui con mis papás, pensando que quizás podía ser un poco arriesgado llevar a gente tan de tercera edad. Perdón que haya dicho tan de tercera edad, papá, mamá. Pero la verdad es que la disfrutamos todos muchísimo. Es una obra espectacular y la verdad es que las actuaciones... Salís con el alma llena de ahí adentro. Y, esperá, ahora estamos con los tres espermios desobedientes... Sin permiso de la mamá. Sin permiso de la mamá. Ahora podrías hacer los tres óvulos desobedientes. Sí, bueno, no. No, pero para contrapesar, después de los tres espermios, hay una obra que se llama Una Comedia Súper Triste y es más femenina. Ah, bien. Está en la noche. Sí, después de nosotros. ¿Y ahí quién está? La Claudia Pérez, mi hija... Ah, ¿el de los tres tres? Daniela Gala y yo, sí. Sí. Ahí tú te mandas doble función. Doble función, sí. Mira. Sí, sí, está bien. Hemos tenido muchas discusiones al respecto de la obra porque es una obra sarcástica. Y en el fondo, a mí cuando me dicen, bueno, ¿cómo definirías la obra? La obra es como una cazuela. Yo creo que realmente el tipo que inventó la cazuela es un juego en que le sobraron cosas porque, realmente, es una cosa esquizofrénica pensar la cazuela. O sea, un gallo que le sobró un día un zapallo con un pollo, con un oso buco, con un choclo y un caldo. Y dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a echar todos estos cutis y la nubla a la cazuela. Esta obra es un poco eso. Tiene de todo. Hay personajes bien especiales. Chico Muñoz hace de Virgen María. No, no. Sí, les puede hacer un milagro. No, pero realmente sale, quizás no tan esbelta como la Virgen María, que generalmente todas las fotos y los dibujos y los cuadros sale con la Virgen respingada. No, lo que pasa es que, claro, está prejuiciada, entonces como que la ponen siempre así. Es una Virgen más cercana. Y más humana. No, no, no. No van a pensar. Pero no vestía de espermios. ¿Vestía de espermios la Virgen María? No, no, no. Lo que pasa es que los espermios pasan por distintos estados. Pasan por distintos estados. Los espermios han sido toda la humanidad. Fernando, por ejemplo, Fernando, en una vida anterior fue niño cantor de Viena. No, pero. Me lo imagino. Sí, podría interpretar la canción un poquito. A ver. Cante en alemán. Canta muy bien. A ver, a ver. Es que me da... Te da pudor. ¿No querés cantar en alemán? Sí, bueno. ¿Quieres parar? ¿Ponte en pie? ¿Hacia capela? Sí, un poquito nomás. A ver si llego al la. La, la, la. ¡Guau! ¡Es el tamborilero! Es el tamborilero. Una cosa es así, que eso no es alemán. Me traté de acercar a la canción, sí. Yo estoy seguro que Heim Kleine debe ser alemán. Y Kuchen también. Eso sí. Oye, aprovechando la presencia de ustedes estrellas, tenemos una pequeña sorpresa. ¿En serio? Hemos ido a los archivos de TVN para mostrarles estos pequeños estados. A ver, ¿a qué encontramos? Dios mío, qué. ¿Quieres parar? Más adentro de eso. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿La Verónica reposición a ser protagonista en la próxima televisión? Sí, bueno, mi amorcito. ¿Qué le parece, ah? Pero, es que, me, 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 me parece que fantástico. ¿Qué van a hacer, Heim? No sé, yo no sé. ¿Qué van a hacer? Bueno, bueno, mi amorcito, sí. ¿Y qué? Va a ser, va a ser usted, pues, ah. Ve, ve, ve. Sí, sí, sí. Sí, pero tiene que confirmar al director, eso sí. Ay, coño. Eso, eso, eso. Eso, eso, cuidado. Eso, pero mi amorcito, tenga cuidado. Sigue tú, sigue tú. Sí. Sí, vamos. No, es que... ¿Está ocupado? Oye, como... No, es que hay que seguir tú. No, 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 sí, no, no. Sí, no tiene. Cuidado, cuinta. No, no, cuidado, sino. No, 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 déjame sacar... Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No se acordaba Esa teleserie se llamaba Loca Piel Sí, me acordé, me acordé, me costó Me costó Es que eras un productor como Fescolín No, yo parece que era un director No me acuerdo si era Era director de televisión En esa teleserie Claro Fíjate que no estoy tan cambiada Oye, son 20 No tienes ganas Espérate, 27 años Atrás 27 años atrás Fíjate No, no has cambiado Está igual Oye, dale, posalba también está igual Igual Gran actividad, amiga, simpática Muy graciosa El cabrón no sé La fuerza que tenía El cabrón no parece Así que es Fernando Clige, ¿no? No Yo creo que te tenís que poner este ojo Unos ojos teníos Pero no es lo único que tenemos de archivo Tenemos otra sorpresita también Para otro de los integrantes de esta A ver si se reconoce Porque Rodrigo no se reconoció No tengo mucho tiempo para atenderlo, Sandoval Porque estoy muy ocupado con las actividades de mi campaña Bueno, si puedo ayudarlo en algo Cuente conmigo Bueno, le agradecería que se pusiera en contacto con Peter Porque él está coordinando todo ¿Y se puede saber cuál es la función que cumple Peter? Bueno, principalmente está encargado de la parte financiera No me diga ¿Y por qué se extraña? Peter es uno de mis principales colaboradores ¿Usted confía realmente en Peter O'Killy? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Muy cerca del año que está ahí ¿Qué es lo que trata de eso? Tenemos que hacer la misma Don Octavio, yo estoy Estuve peinado, Feni Peinado, estoy muy ocupado Pero creo que es mi deber Para venir Pero está ahí como actuando serio Sí Bueno Oye, estuve con Peter O'Killy Puros problemas Se mete en puros problemas Muy amigo de Álvaro Rudolfi En el papel protagónico de la teleserie Y era muy divertido Porque tenía unas escenas con Amparo Noguera Que es compañera de curso mío Que siempre hizo dupla con Álvaro Rudolfi Y era muy bueno porque yo tenía que acosarla a ella Entonces La Amparo bajaba Y sabe que tengo el tono de comedia Entonces ella me conocía por el Y era muy divertido porque el pelo hacía así No podíamos hacer la escena No, no Porque yo decía, perdón ¿Dónde vas a ir? Entonces La Amparo Pá Bajaba Era muy divertido hacer esa escena Bueno, después de esta teleserie Fernando no lo llamaron más Ahí quedé Ahí quedó Oye, pero nos queda un recuerdo más Nos queda un recuerdo más Sí, porque aquí tenemos el medio archivo Mira, vamos Mis piernas Oye ¿Se hizo el Krishna? Sí, no sé No entiendo nada Dice que se fue a un viaje interior ¿Un viaje por mí? Por ti ¿Y tú cómo ya estás? ¿Cómo te veo con las minas? ¿Se ha hecho la libra, no? Ah, pesado Mal me ha ido Por eso borré el perfil de internet Y cambié el teléfono No quiero saber más de minas Pero él es chico muñón Y te lo pasa al agua ¿Y tú nunca has pensado así? Como por probar Un día así con un hombre Ay, te la tiraron directo A mí no me gusta el hombre ¿Y cómo sabés? Nunca he probado Me gustan las minas, las mujeres Las encuentro ricas Las encuentro Me encantan, me encantan Lo que pasa es que no he encontrado todavía Una mujer como tu mamá Córtala ya ¿Sabes qué? Me carga hablar estos temas contigo Tú no entiendes nada Eres otra onda A mí me gusta hablar con Emilio Emilio Cacheto Emilio sí Eso es separados, ¿no? Sí, separados Entonces La diferencia es que está Una teleserie nocturna A diferencia de las otras Que estábamos viendo ¿La Peña? También Sí, po Ah, también Esta obra La teleserie la escribió Con Rodrigo Y la de Dani Castaño Y la de Dani Castaño Y Ponce Y Luis Ponce Sí Esta la hicimos acá en el canal Hace 2012 2012 Sí Oye, y eso era Claro, con otro horario Otro turno En la noche Claro Estábamos viendo una comedia Como nocturna también Sí, claro Yo volvería a ese ¿No? Yo he puesto bueno Una comedia nocturna De ese corte Bueno, de hecho Hicimos nosotros Trabajamos en varias teleseries Con los chicos también ¿Y tú trabajaste con chicos? No sé por qué Lo pusieron aquí mando yo Mira Sí, ya hacíamos mando yo Que hacíamos de pareja Y también estaba Feni en el barrio Y la verdad que voy a decir Que la verdad es que Nos tocaba grabar junto Era como No podíamos más de la risa Nos vivían retando Fenia es Cada escena te sorprendía Me imagino en el teatro Hace lo mismo Y hemos hecho obras Con Fernando Que es como Viene la escena de Fernando ¿Qué va a ser hoy? Porque siempre te cambia algo Nosotros en el teatro De repente estamos Haciendo una escena Y de repente Con el chico Muñoz Miramos a Fernando Y está como Hombre mirando al sudeste Tal cual Tal cual El otro día Estaba mirando un foco ¿Qué dios del foco? Es inotable Vamos por eso Es de un vértigo Bueno, esta obra Que estamos haciendo De los espermios Tiene que ver con eso Con el vértigo Que te produce Nosotros también Interactuamos con el público Nos bajamos Le hacemos preguntas A la gente Hablamos con ellos Entonces Es un vértigo Solamente No solamente la obra Es un vértigo Sino que La vivencia La vivencia del día O romper Y además conversar Con un espermio Es interesante ¿Por qué ponen Ese extra? Porque también Si ustedes mismos Dicen Es una obra Bastante arriesgada Un poco al límite Y más encima Van un límite más allá Digamos Bajando y acercándose Al público Algo que se da Mucho más en el stand-up Que la gente Ahora conteste Que por eso mismo Es un público diferente Porque el teatro Un poco los invadís También Claro Es un género O sea Yo diría que Como decía antes Como una cazuela No solamente en términos Del contenido Sino que también En la forma Uno podría definir Qué género es este Es una mezcla de teatro Con stand-up Con revista Con comedia O sea Tiene de todo Entonces Navegamos un poco En esta situación Y se transforma En una experiencia Ahora Nosotros también Navegamos un poco más En los archivos Y solamente encontramos Sus momentos de trabajo Sino también Ah, para que me dice Que hay una sorpresa Una sorpresa para ti Yandrame Para ti Ahora viene Aquí viene aquí Mando yo Oye pelucita Yo estoy seguro Que en esta cajita Pero como Me echas más juguet menos pelo Dale bebita La calzatita La dura Que allí está carta Qué buena la píndola Mira la llame Esta es la carta Que dijo mi mamá ¿Ya me viste tu rubia? Ay, le dámola Por fi, por fi, por fi No, pero Mira, por fi, por fi Pero Ay, Ana La cosa está mentida ¿Tú? Está genial Pero también Lela Yo sí la reconozco Es que yo no me animé a la herla Cuando ella se fue A mí me dio susto Ay, pelucita ¿Por qué? Esa mirada que pegaste ahí Chico Muño No, no, no me asustes con esa cara ¿Qué dice? Ay, no, qué dice ¡Ya sé! ¡Soy octava! ¡Ay, no! ¡Ya sé! ¡No! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué dice! ¡Yo! ¡Dice que yo soy hija de Pedro Montenegro! ¡Su amor de juventud! ¡No! ¡Ay, no sé! ¡Sí, sí sé qué dice! ¡Ay, no sé! ¡Conta! ¡Ay, no! ¡No me cuentes! ¡No! ¡Sí, cuéntame! ¡No eres viudo, ¿no, chico? ¡Claro! ¡Ay, bueno! ¡Está bien! ¡Contame! ¡Y la de Amino llegaba! ¡Contame despacito para que no me duela! ¡La conocía como... ¡Despacito! ¡Dice que usted va a recibir una herencia! ¡Ah! ¡Y además, una tremenda sorpresa! ¡Eso ya! ¡Ay, qué era el interior del look! ¡El look era muy divertido! A mí me vinieron el pelo para llegar a ese rubio en dos semanas. Me dejaron pelada casi. ¿Qué año ha puesto? Eh, 2014. Y me acuerdo que he hecho a raíz negra, pelo amarillo y me voy a un supermercado en el barrio Alto que iba pasando y vuelvo a pasar el súper a comprar acá y había una señora con su hija como buscando atún, no me voy a olvidar nunca. Y yo estaba atrás de ella, entonces le digo, el atún lío está allá y se dan vuelta y me miran así la mujer agarra a la nena así como esta cuma me va a robar y yo me largué a llorar y me fui y le decía después a la que era, mirá mi color. Ese era el color que queríamos, ese era el color que queríamos, pero era muy divertido, improvisando. Estabas mucho más argentina, hija. Es que era argentino porque me decías que era primera lejana de Valeria Massa. Tu manera de hablar estaba mucho más argentinizada ahí. Sí. Necesitas propósitos cuando... Sí. Más marcada. A mí la hacía, recargabas el acento. Y estaba muy divertida. Lo traíamos mucho en esa telecet. Lo pasamos increíble en esa telecet. ¿Esa también la escribimos con Rodrigo? Claro. ¿Y con la Daniela y con Ponce? ¿El mismo aquí tú? ¿Y aquí mandé yo? Claro, claro, claro. Lo hicimos antes que separado. Sí. Mira. Podemos...